que hay 10 puntos donde está la administración repartida. ¿Cómo se puede administrar una ciudad? Y en esas condiciones he subido cuatro meses a Petroecuador. Tarde, mañana, ya lo hago, si lo hago, ya me pongo, ya analizan, ya busco, ya veo la mecánica. Y como le dije el día de hoy, al señor gerente de Petroecuador, el señor Flores, que ya basta de burlarse de los esmeraldeños y basta de aplicarnos el tontómetro y el pendejómetro, porque cree que a esta altura yo tengo que aguantar el desaire, el discrimen que le hacen a los esmeraldeños a sus 240.000 y todo lo que tenemos como cartón. Por eso, el día de hoy recibimos al señor gerente, con esperanza que se cumpla con la propuesta y con lo que dijo el señor presidente de la República el 5 de agosto. Hay 12 millones de dólares para terminar el alcantarillado de los barrios del sur y los 7.300.000 para que se cumpla y se recupere el edificio municipal, el ícono de la ciudad, el centro de la ciudad, esa historia que es nuestro municipio. Esas fueron las palabras del señor presidente, a más de lo que ofrecía para el puerto, que de llegar a hacer lo que yo solicito que me lo den, pero todavía no se concreta, el 50% de utilidades pasaría. Estos fueron temas que lo trató en la sesión solemne. Hoy, ¿qué le dije al señor Flores? Que honren la disposición, la palabra del señor presidente de la República. Él dio su palabra y a esa palabra han pasado dos meses y todavía me cargan que ahora hay que hacer un formato tal, que ahora hay que ir al Comité de Reconstrucción. Yo, ¿qué tengo que ver con el Comité de Reconstrucción? Si aquí es un trabajo que hemos dicho y planteado, Petroecuador, municipio. Luego dijeron que podíamos hacerlo entre Petroecuador y Ecuador Estratégico. Y yo visité a Ecuador Estratégico y dicen, lo más loable es que se haga el convenio entre Petroecuador y el municipio, y que es lo correcto, pues. Y hemos dicho que aquí no queremos la plata para decir, hágalo a dedo, sino que se haga una licitación y ver cuál es la mejor oferta para que se pueda reconstruir el municipio. Y entonces, después de tener todos mis papeles, pensando que venían a firmar, lo que pusieron fue una señora Claudia Fernández a un señor Darío Dávalos, que son los que entorpecen el proceso y engañan a su autoridad. Son los que se creen dueños de la plata de los ecuatorianos. El primer activo en este país es la repinería del Estado, que somos dueños todos los ecuatorianos. Pero aquí, los que hemos sufrido somos los emeraldeños. ¿Por qué entonces tanta perversidad para negar los 7 millones 300 mil dólares? En esas condiciones, lo que supo decir el gerente, que yo venía a ver el futuro, cómo hacerlo a futuro y cómo cumplen. ¿Acaso que Esmeralda está viéndole el futuro? Esmeralda está en emergencia, su municipio está en emergencia. Y eso es lo que nosotros estamos demandando. En cuatro meses que he subido, desde que me posesioné como alcaldesa. Ahí, hemos quedado claros, cogeron sus maletines, se llevaron la mentira, porque esa mentira fue la que creían que nos iban a engañar a nosotros. Y la mentira fue desenmascarada. Porque no hay un papel que no hayan dicho que esté aquí. Miren todos los proyectos, desde los impactos, procesos ambientales, estructuras, suelo, cómo está todo. Aquí, vean esa remesa para el proyecto de recuperación. Estas cosas, pienso que el señor presidente no las conoce. Ojalá tenga la oportunidad de escucharme. Pero Esmeraldas ya no se pueden burlar. Y sepan que nadie se va a burlar de los esmeraldeños. Aquí, unido a mi pueblo, haré lo que me corresponda hacer. Soy una persona de diálogo. Me he sentado con todos mis compañeros. Hemos tenido la paciencia. Hemos hecho las reuniones. Dos horas, tres horas. Para llegar. Y vienen con una despachatez. A decir que ahora hay que hacerle formatos semplades. Si semplades es el formato. Cuando construyes una obra, está el formato semplades. Que tienes que cumplir con impactos ambientales. Estudio de suelo. La socialización. El beneficio. Todo esto está. Como les dije. Si quieren edificio nuevo. Ya. ¿Quieren hacerme el edificio nuevo? Entregamos el proyecto para que lo hagan. En el malecón que está planteado. Ese proyecto vale 20 millones. Si tienen la plata y lo quieren hacer. Que comiencen a construir el edificio. Si es que quieren hacerlo como nuevo. Si les duele dar. Que hasta que tengan la plata. Me dieran los 7 millones 3. Así quedo planteando. Esto le informo a la ciudadanía. Para que todos estemos alerta. Estemos. Porque le solicité. La terminación. Del alcantarillado de los barrios del sur. Tampoco. Se cumple. No se ha cumplido nada. De lo que el señor presidente de la república. Nos vino y nos dijo. Así. Vamos a apoyar. Porque Esmeraldas se lo merece. Pero esas palabras. Sus funcionarios. Y esta gente. Es la que impide. Y entorpecen. El proceso. De lo que se tiene que dar. Aquí en Esmeraldas. Planteé. 45 millones de dólares. Para apartar la ciudad. Barrios del sur. Y los barrios del norte. Ahí está presentado el proyecto. Les he presentado los proyectos. De las canchas. Para que hagan. Y fortalezcan. El deporte. De la ciudad. Estos son los temas. Y ahora. Solo vinieron. El alcantarillado. De Esmeraldas. Estoy trabajándolo con Senagua. La próxima semana. Han quedado a dar la viabilidad técnica. Al proyecto. Para el alcantarillado. De la zona norte. Centro. Toda la parte. Hasta las palmas. Eso es por el lado. De Senagua. Es decir. Esta administración. En su responsabilidad. Tiene todos. Sus proyectos. Presentados. Falta. La decisión. De los ministerios. Para que cumplan. Con Esmeraldas. Y ya vamos a hablar. Con el ministro de energía. Por todo lo que pasa. Con Manduriaco. Ya vamos a hablar. El sedimento. Que tiene. La Esmeraldas. Ya vamos a hablar. Del río. Teaune. Muerto. Porque nunca se le dio. El tratamiento necesario. Del río. Teaune. Y que finalmente. Todo eso. Cae. Y desde donde nosotros. Estamos. Haciendo la captación. Y que es otro tema. Que estamos tratando. Como es el sistema. Lo único que quiero que sepa. Tengo mis cuatro meses. Levantándome de las cenizas. Aquí no me ha quedado nada. A buena hora. Y van a salir los resultados. Y aprovecho esta oportunidad. De la intervención. De Contraloría. Que ingresa. El día lunes. Para hacer. La auditoría. Al periodo. 2014. 2014. 2019. Porque aquí. No quedó. Un solo documento. Aquí. Se llevaron. 4.108 juicios. En estos departamentos. Ninguno. Tiene la información. Y nosotros. Entonces. Recibía. El señor director. De la Contraloría. Para que. El día martes. Lunes. Estamos. Haciendo. Como no tengo espacio. Estoy moviendo. A los concejales. A cuatro concejales. Y aquí. En esta terraza. Pongan su mesita. Y puedan atender. A los ciudadanos. Esta es la realidad. Que tenemos. Aquí. En esta mesita. Les voy a poner. A los cuatro. Para que puedan. Atender. A la ciudadanía. O. O.